El personaje mío se llama Jairo, soy un vendedor de finca raíz que de pronto se ve encartado con una casa vieja ubicada precisamente lejos de la ciudad y no haya quien metérsela porque la gente no quiere comprar eso. Este es el personaje mío y yo termino vendiéndole esa casa que tengo ahí, que no puedo hacer nada con ella, termino vendiéndosela a García precisamente. García tiene un compinche, no recuerdo el nombre del personaje, lo hace Fabio Restrepo, el actor de Sumas Arrestas, después estuvo conmigo también en la serie Sinteta No Hay Paraíso y esa es la historia central. Hay que tener en cuenta que en esta película, por ser producción colomo-brasilera, también hay dos actores del Brasil, pero igual que yo tenemos personajes secundarios. La película marca el regreso de Margarita Rosa al cine, pero ya en un personaje distinto a los personajes de Diva, ahí niña bonita, que es una mujer que tiene su toquecito por ahí como de media maldad. Es una película muy interesante, es la ópera prima de un director que se llama Chepe Rujeles y bueno, hay buena expectativa respecto a esta película. Para mí fue muy interesante, a mí me interesa el cine sin importar si protagonizo o no protagonizo, me interesa hacer carrera, hacer oficio en el mundo del cine, igual tengo otros personajes en dos películas más, personajes cortos, uno de ellos es un gay en un road movie, primera película road movie, que se hace en Colombia, creo que en enero estará, y también hice el antagónico en una película muy fuerte que se llama La ética de Cain, que creo que estará en enero o febrero aquí en las salas de cine colombianas, está en postproducción en Suiza y la hace, entre otros, está Rodrigo Obregón, está Julio Medina, está George Levy, un muchacho joven y un actor A, Noé Shonwa, todos la reconocen, esta bellísima actriz y modelo, y un actor mexicano, también joven, no recuerdo el nombre de él en este momento, Pablo Quevedo se llama, es un sex symbol mexicano, y es una película muy interesante sobre dos, un par de gemelos, que eso es redundante decir, par y gemelos, creo que es todo lo que le puedo decir por ahora, y gracias.